a la partícula de eso no veis a la partícula de eso no veis a la partícula de eso no veis que no veis Sonobo, sonobo, pero hapitan palong sa Kuanay Hermita, Hermita dapit Hermita, Hermita dapit Hermita, Hermita dapit Hermita, Hermita dapit Hermita dapit Hermita dapit Hermita dapit Hermita dapit Hermita dapit Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video